bueno vamos a agarrar a la estrella ahorita que está desocupada antonio por favor cinco minutos de tu tiempo muéstranos tus plantas por favor que trajiste a la expo por este lado pues aquí tienen algunas de mis plantitas ya algunas ya las conocen algunas otras nuevas pero igual la recomendación que les hago siempre estén pendiente de ellas tanto del sol como de sus sustratos si se dan cuenta he tenido problemas con algunas aquí podrán ver con quemaduras de sol entonces por mucho que ya tengamos experiencia siempre nos pueden pasar cosas así entonces recomendaciones estar pendientes sus plantitas plagas quemaduras de sol y el sustrato la verdad antonio que muchas gracias sobre todo que a la mayoría no nos gustaría traer una planta así dañada por el sol y al contrario tú la traes aquí a una exposición para que tomemos precauciones muchísimas gracias no sé si nos enseñas más de tus de tus plantas que trabajo les has hecho cuáles trajiste cuáles son todas tuyas ahorita trabajo solamente tengo esta en trabajos de raíces ya aquí voy levantando caudex exposición de raíces en una de mis plantitas tiene una vainita que por polinización natural por medio de abejita y esta otra que es igual exposición de raíces radiales en corte radial y exposición plantita ya de cuatro años y pues aquí la vamos trabajando haciendo podas para que vayan ramificando y próximamente va a tocar un vídeo también para levantamiento de raíces excelente estaremos esperando el vídeo amigo y pues algunas otras que todavía no le hago trabajo que tenemos ayer a todavía poca tierra para que vayan engordando engordando y pues ayudas cuidando más algunas que traigo de exposición de colores solamente unos colores rositas bonitos acá una taiguanesa igual un poquito chica pero de colores padrísimos muy muy hermosa pues muchísimas gracias antonio un vídeo rápido sabemos que estás ocupado y una invitación para que para la próxima exposición vengan así es les estaremos esperando ya tenemos invitados de otros estados así que los que quieran visitarnos pues aquí estaremos muchísimas gracias tenemos aquí a la colada yoana